Hola, yo soy Miquel Forcada, soy el director del Máster en Tecnologías de la Informática y os lo voy a contar así en unos seis minutos, a ver si lo consigo. Bueno, lo primero es que este es un máster que tiene una orientación investigadora, como antes ha explicado Carolina. Por un lado, es un máster que surge de las antiguas estructuras de los planes de estudios de doctorado y está muy conectado con el programa de doctorado que tiene la escuela, que se llama programa de doctorado en informática. Y es un programa de doctorado que se realiza con los 15 grupos de investigación de los diferentes departamentos de informática y, por tanto, el máster de alguna manera conecta y es uno de los caminos posibles para llegar a este doctorado. Por tanto, una de las salidas obvias del máster es continuar la investigación. No es la única porque la investigación también tiene, digamos, el perfil o la formación de un perfil investigador también tiene gran interés a la hora de salir a empresas donde se valora mucho también el tipo de perfil en el que una persona tiene la capacidad de formular un problema y resolverlo más allá de lo que serían cosas, digamos, de aplicación, sino con retos más importantes. Otra cosa que tiene el máster es que se enmarca bastante bien en los retos sociales que se plantean en el programa Horizonte 2020 de la Unión Europea. Me imagino que todos lo conocéis. Horizonte 2020 es el programa para estos siete años, desde el año 14 hasta el 20, en el que la Unión Europea tiene previsto gastar unos 80.000 millones de euros en financiar la investigación en Europa. En este programa hay cuatro retos o challenges. Uno es salud, cambio demográfico y bienestar social. El otro es energía segura, limpia y eficiente. El seis es Europa en un mundo cambiante, que se refiere a los retos sociales a los que se enfrenta Europa. Y el siete, que son las sociedades seguras. Entonces, de alguna manera, nuestro máster conecta con esos retos y, por tanto, conecta con las líneas de investigación que los grupos que están en los departamentos del máster llevan adelante. El perfil de acceso es un perfil bastante amplio porque queremos, a pesar de ser un máster de informática, valoramos mucho la interdisciplinaridad, pero sobre todo esperamos que se matriculen de este máster ingenieros y graduados en informática, en telecomunicaciones y multimedia. Pero también pueden acceder gente con otros títulos. El máster en tecnologías de la informática es un máster típico de 60 créditos europeos, ECTS, y estos créditos incluyen el trabajo de final de máster, que en el caso del máster en el plan de estudios actual son seis créditos. El máster tiene una gran optatividad. Todos los departamentos del máster ofrecen optativas en los diferentes temas de tecnologías de la informática y solamente hay cinco asignaturas obligatorias. Entonces, de alguna manera, cada uno puede hacer un poco el máster como le resulte más interesante para el perfil que quiere tener a la salida. Otra cosa importante es que el máster está muy internacionalizado, tiene una vertiente importante de internacionalización. En concreto, ocho asignaturas de las cuales una obligatoria se imparten en inglés. Muchos de los grupos tienen estudiantes que provienen de muchos sitios del mundo. Prácticamente no tenemos estudiantes americanos, pero tenemos estudiantes de toda Europa y Asia y algún estudiante africano también. Esto es en parte posible a que el máster incluye dentro del máster un itinerario que es un programa internacional que voy a explicar ahora en la siguiente transparencia. Tenemos un programa internacional de máster, que es un máster franco-español entre la Universidad de Alicante y la Université de Jean Monnet, que es una universidad que está en Saint-Étienne, una población que no está muy lejos de Lyon, por el centro de Francia, más bien cerca de los Alpes. Y este itinerario consiste de asignaturas que se dan aquí y algunas que se convalidan por asignaturas que se cursan en Saint-Étienne. El itinerario tiene 120 créditos porque da lugar a dos títulos de máster. Es decir, si uno se matricula de nuestro máster, pero se matricula a través del MLDM, adquiere al acabar la formación dos títulos de máster. Un título de máster por la Universidad de Alicante y otro por la Université de Jean Monnet. Tiene, por tanto, 120 créditos y el coste no aumenta demasiado porque el coste del máster en Francia es nominal, es prácticamente el seguro escolar. O sea, que es el coste que tiene aquí, que, como ha dicho Carolina, está todavía por ver, pero podéis imaginaros que estará en torno a los 2.000 y pico euros, porque son 60 créditos a 40 euros el crédito, y más 600 euros de lo que costa la parte francesa. Entonces, la estructura del máster, para los que quieran cursar este itinerario, que es el que tiene más alumnos en el máster, el primero y el segundo cuatrimestre se hacen en Francia y el tercer cuatrimestre se hace en la Universidad de Alicante y el cuarto se hace donde uno quiera porque es donde hace el trabajo de final de máster o la estancia de final de máster. Existen becas de movilidad para que los alumnos que quieran hacer este máster puedan ir para allá. En la actualidad, este año no hemos tenido ningún alumno español en el máster conjunto, porque entiendo que es un esfuerzo considerable mandar a una persona afuera, pero este año vamos a ver si podemos sacar al menos una beca para empezar a pagar al menos todos los gastos. Aparte, están las becas de movilidad en el ministerio para másteres y en el caso del cuarto semestre en el que se hace el trabajo de final de máster existe una remuneración. Es decir, estos trabajos son remunerados. No son como prácticas no laborales, se remuneran. Se da una gratificación por los cuatro meses de trabajo. Estos trabajos de final de máster se pueden realizar en empresas. Es decir, que si bien el máster es un máster de investigación, tiene un componente muy importante, también empresarial, digamos, de experiencia de la informática en el mundo real tocando el suelo. Luego, otra cosa es que, como el máster empieza en Francia, en Francia se hace una induction week o una semana de bienvenida en la que se familiarizan los alumnos con el máster y, aparte, como empieza un año en Francia, el curso incluye un curso de francés gratuito durante un año. Bueno, estas son fotos de Sente Tien para un poco para hacer... Se ven más bonitas en esta pantalla que hay que no sé por qué sale tan azulado. Esta Sente Tien está en los Alpes. A los pies de los Alpes, no está muy arriba. El máster este es un máster que da un perfil de investigación, desarrollo e innovación. Pero, sobre todo, esto no quiere decir, por tanto, que la única salida sea continuar con nosotros, hacer el doctorado aquí con nosotros, que está muy bien hacer el doctorado con los 15 grupos de investigación involucrados en el máster, sino que también, como digo, muchas empresas demandan un perfil investigador. Tenemos el... no he dicho el nombre del máster francés. El máster francés se llama Machine Learning and Data Mining, o sea que es aprendizaje computacional y minería de datos. Este es uno de los problemas principales que vamos a tener en el futuro. Cada vez tenemos más datos, tenemos que darles sentido de alguna manera y eso supone aprendizaje computacional y los humanos nos tenemos que adaptar a una realidad que tiene muchísima información y esto ocurre en muchos ámbitos con interés comercial. Esto a veces se llama Big Data, está también en tema de la web semántica, pero bueno, veis algunas de las empresas gordas que hay ahí, como Google Research o Microsoft Research, que podrían ser a donde irían los mejores de aquí probablemente, y luego tenemos también empresas más de cerca, como Telefónica y más D, o empresas como Bicontech y Promesit, que están aquí en nuestro país. Entonces, digamos que yo quería sobre todo dejar...